Para el candidato a la Alcaldía de San Gil por el liberalismo, Hermes Ortiz Rodríguez, el encuentro televisivo del próximo viernes 2 de septiembre será un escenario donde cada aspirante debe dar respuesta a las inquietudes que formule la comunidad. Es el pensar y el sentir de una comunidad en respuestas que está exigiendo en los diferentes sectores urbanos como rurales, en temas diversos que generalmente nosotros sentimos que van a preguntar sobre educación, sobre salud, sobre movilidad, sobre transporte, en fin, todos los sectores en la infraestructura que la comunidad quiere una respuesta de cómo, como candidato a la Alcaldía de San Gil, va a enfrentar las diferentes problemáticas que existen en nuestro municipio de San Gil. Sobre el interrogante de sentir temor por cualquier tipo de pregunta, el candidato asegura tener respuestas. Aquí no hay ningún tema vedado, aquí todo tiene que ser transparente ante la opinión pública, no debe haber ningún tipo de temor, porque la verdad la comunidad lo que está buscando es respuestas para tomar la decisión de por quién votar. En este momento hay mucha gente que está indecisa, todavía no ha tomado la decisión por quién va a votar. Entonces, el tipo de respuestas de cada uno de los candidatos convencerá a la opinión pública que es lo que buscamos a través de estos medios. El candidato insiste en estar preparado para dar respuesta a cualquier inquietud que se le formule. A la vez sostiene que a nivel de la dirigencia de su partido se decide el futuro de un acuerdo a que se llegó con la dirección del movimiento Partido de la U. Además manifiesta desconocer resultados de encuestas sobre preferencias a la Alcaldía.